compañera o compañero, que sea el relevo del compañero presidente López Obrador, como ustedes saben. Bueno, antes quiero comentarles, estoy muy contento de estar aquí en Aguililla, porque ya ven la mala fama que les hacen, gente de trabajo, gente comprometida, y entonces me decían, no, no, espérate, pero ¿cómo vas a llegar solo? Pues no, que llegue con quién, cabrón. No, que luego está muy complicado, que, no, pues si me dicen algo, pues los mando adelantito del rancho del compañero presidente, pues yo voy a reunirme ahí con la gente. Muy bien, la verdad, está muy seco lo que sí estaba viendo, hace falta una buena lluvia. La carretera está medio madreada, le voy a comentar ahora que me reúna con el gobernador Ramírez Bedoya, que está, hay que meterle, hay que meterle, porque hay que mejorar las condiciones de comunicación, y fíjense, se venía para acá, yo ya lo he dicho, mi padre ya murió, era de Michoacán, de un pueblo muy bonito, Tangancícuaro, yo creo que le pasó lo que aquí, lo que aquí en Aguililla, que eran pueblos de casas de adobe, muy bonitas, tradicionales, y luego gente se fue a trabajar a Estados Unidos y vino y empezó a hacer unas casas disque modernas y quedó ni en chicha ni en limonada el pueblo. Allá a Tangancícuaro era muy bonito, entubaron el río, le dieron una chinga, la verdad. Y veníanse acá, viendo los pueblos, las rancherías, los lugares, y decía yo, ¿cuánto talento debe haber en todos estos pueblos? ¿Cuántos niñas, niñas que podrían ser pintores, que podrían ser músicos, músicas, médicos, abogados, artistas populares, talladores, este arte popular maravilloso que hay en Michoacán con sus textiles, sus tallas, su trabajo de cerámica. ¿Cuánto talento no hay? Gente que nunca le han puesto un instrumento musical en la mano y si se lo hubieran puesto hubiera desarrollado. Sabría que esas capacidades tienen y que quedan perdidas. Y nosotros tenemos que hacer que esas cosas cambien. Que en todos los rincones de la patria nadie sufra por carencias económicas, todo el mundo coma tres veces al día, todo el mundo tenga un techo, todo el mundo viva bien producto de su esfuerzo, y pueda construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad, encuentre lo que le gusta, lo que tiene... Porque todas las personas tenemos talentos, todas. Lo que pasa es que nos han madreado, nos han dicho que no, que no servimos. Hemos empobrecido nuestro pueblo, pues no conoce sus capacidades a todo lo que da, aunque sí conoce sus capacidades de trabajo. Entonces nosotros tenemos que hacer que eso se haga realidad. Decía un gran revolucionario mexicano, Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y vivir no es solo trabajar, vivir no es sobrevivir, vivir no es pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino vivir, como yo les digo. Ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, aquí qué pinche cine va a haber, no, no hay cine. Estamos a hacer cines del pueblo. Hay ciudades grandes que no tienen cine. Se los recomiendo ampliamente, y me dicen, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la Cuarta Transformación, eso lo tiene que resolver cada quien. Pero les digo que me dan ganas de mandar a hacer una tarjeta que diga sexo para todos y todas. Ay, cabrón, a ver quién, a ver quién nos vuelve a ganar una elección en la vida. No, en serio. Tenemos que hacer que la gente sea feliz. Que nadie sufra por carencias económicas. Muchas de ustedes, muchos de ustedes han trabajado desde niños, eso no debe seguir. Las niñas y los niños no deben trabajar. Deben ir a la escuela, y ahí se les debe dar de desayunar, de comer, de almorzar, no una lechita pedorra y una galleta, no, bien sus huevitos, chilaquiles, su chepo, su frutita, su joven naranja, bien alimentados para que puedan desarrollar toda su capacidad. Los jóvenes, que nadie se ha rechazado, ni de la preparatoria, ni de las universidades públicas. Entonces, apoyo al campo, que necesitamos dar, necesitamos ser autosuficientes en materia alimentaria. No solo, como ha dicho el compañero presidente, que coman los que nos dan de comer, sino que coman bien, que coman tres veces al día, que tengan un techo, que tengan agua, que tengan electricidad, que tengan internet. No se puede entender la vida del ser humano en el siglo XXI sin estos servicios básicos. Que todo mundo pueda vivir con tranquilidad. en paz, que pueda desarrollar sus capacidades. Insisto, y les decía, no estamos en campaña, porque no es campaña todavía, no se ha emitido una convocatoria, pero ya se discute quién puede ser el compañero que releve al compañero presidente, porque no hay reelección. No existe, ayer se conmemoró 110 años de la marcha de la lealtad, que es cuando empezó el golpe de Estado contra el presidente Madero y él, yendo de Castillo, Chapultepec al Zócalo, lo acompañó los cadetes del colegio militar y inicialmente pararon el intento de tirar al gobierno del presidente Madero. Yo les digo que es un eufemismo, que quiere decir eso, que se disfraza con una frase de lo que hay detrás, porque lo que hubo fue un golpe de Estado, una traición del ejército de Victoriano Huerta que le dio la espalda al presidente Madero en un complot que hubo en la Embajada de Estados Unidos para tirarlo e imponer un gobierno que volviera a someter a nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo ya había despertado, la rebelión ya se había desatado, la revolución ya había iniciado y a pesar de que asesinaron al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, el pueblo y la revolución tomó más fuerza. Yo le decía ayer a la derecha, dejen de estar pensando que nos van a detener, no van a poder detener este cambio. Lo digo de esta manera, andaba yo en Sinaloa, en el Pozole, se llama la Comunidad del Rosario de Sinaloa, y un pescador me dijo, mira Gerardo, hay compañeros, compañeras que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, no se dan cuenta del gran cambio, no se dan cuenta que esto es una revolución sin violencia, pero la derecha sí se da cuenta, por eso todos los días intriga, miente, desinforma, trata de envenenar la relación del pueblo con el compañero presidente. Y eso que todavía no se unían el PRI y el PAN, yo les decía que son lo mismo que hacían el amor en lo oscurito y ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y el PRD les levanta la cola del vestido de novia, los sepultureros del PRD estaba oyendo a su paisano Silvano Aureoles, que pinche desvergonzado salió y ladrón, ese cabrón, diciendo que, diciendo tonterías, la verdad es que mi compañero y amigo Ramírez Bedoya ya debería presentar las denuncias penales para mandarlo a la cárcel y que regrese lo que le robó al pueblo de Michoacán, porque es al pueblo al que le pertenece. Yo no sé cómo estén las cosas, pero hay que apretar ahí, hay que decirle a nuestro compañero gobernador, yo se lo voy a decir también, que qué pasa, que por qué no, él no puede meter a la cárcel, pero sí puede generar que se presenten las denuncias correspondientes. Porque anda muy bravito Silvano, dice que quiere ser candidato a la presidencia, de la derecha. ¿Ustedes creen que lo dejen pasar los de la derecha? ¿Lo quieren para que vaya por los chescos, que les traiga los mandados, qué chingadas lo van a hacer candidato a la presidencia? Ahí la embajada de Estados Unidos es la que va a decidir, la que los va a unir. Y nosotros, yo les pregunto así, ahora ya que estamos aquí reunidas, reunidos, alcen la mano, los que crean que debe ser el compañero presidente López Obrador quien decida a su sucesor, quien diga quién debe ser el candidato del movimiento. Alcen la mano, los que crean que debe ser el pueblo el que decida quién debe ser el sucesor. Ahí está. Ahí está, Guililla, allá en Noroña, eso chingado, ¿dónde firmo? Si yo, eso, yo les digo que empezaban en algún lugar a ser presidente, yo les decía, no, no, espérense, el presidente es López Obrador, a mí me gusta más Obrador presidente en Oroña, el siguiente, o en la marcha del 27, en la marcha del 27 de noviembre, que fue una chingona, y una marcha impresionante, la más grande que se ha dado en la historia del país, acompañando al compañero presidente, le fue muy bien, nos llevó seis horas y media, los que conocen del ángel de la independencia, al Zócalo, no es una distancia tan grande, no sé si eran cinco kilómetros o quizás, seis kilómetros son, pues un kilómetro por hora nos hicimos, lentísimo, la gente estaba muy cálida, apoyando, alentando al compañero presidente, le fue muy bien, pero al político que mejor le fue después del compañero presidente, es aquí a su charro negro, la gente la verdad, estaba muy cariñosa, alentando, apoyando, no va a estar fácil, es un relevo complicado, los compañeros y la compañera que aspiran, son muy buenos compañeros, pero, pues ellos no van a venir acá a Aguililla, no van a andar por acá, yo les digo, se andaban burlando de mí, decían, ya ven aquí pusieron esta malla sombra, pero luego ponen unas carpas, unas, ¿no? para proteger de la lluvia o del sol, y me decían, ay si el Noronha piensa que de carpita en carpita va a ganar, y yo de carpita en carpita me los voy a chingar, porque estoy lleno yo a los pueblos, a las comunidades, a los barros, a las colonias, a todos los rincones del país, a pedirle a la gente, que en su momento nos apoye, yo aquí ustedes tienen un ejemplo, porque luego se subestima, a las mujeres, y aquí nuestra compañera alcaldesa, le ha puesto corazón, a pesar de las presiones, a pesar de las dificultades, firme, sacando la tarea adelante, mi reconocimiento, la verdad, un aplauso, es un ejemplo, allá nos fue a visitar a Patzingán, una gira que hice, allí en la tierra, de un traidor suelo, que por acá anda, que fue elegido por el pueblo, dentro del movimiento, y luego dio la espalda, es que lo trae ahí, maiseado, Silvano, es el chacho, de los recados de Silvano, y ahí fue nuestra compañera alcaldesa, que nos comentó, ya había estado platicando, con Reginaldo, y pues van avanzando, les agradecemos mucho, el respaldo, también de ustedes, al partido del trabajo, de verdad, aquí, vamos a ir juntos, Morena, PT y Verde, unidos, es un error, ir separados, tenemos que ir unidos, porque la derecha, no descansa, está todo el tiempo, intrigando, todo el tiempo, tratando de avanzar, ellos son tan pobres, que solo dinero tienen, pero ya ven, que el dinero, tiene su peso, tiene su fuerza, yo creo, de cualquier manera, que nosotros, tenemos que acabar, con el racismo, tenemos que acabar, con esa idea, que hay, todavía, en pleno siglo XXI, de algunas personas, que piensan, que valen más, por su color de piel, todas y todos, valemos lo mismo, a la hora de llegar a votar, a poco te dicen, tú eres moreno, tú eres morena, vales medio voto, espérate, a que llegue otro moreno, no, un voto, y a un pálido, no le dan, un voto, y a un albino, no le dan, dos votos, todas y todos, tenemos el mismo peso, en las decisiones, políticas, es más, yo les digo, que el 96, basta vernos, hombre, el 96% de la población, somos morenos, somos morenas, y no me refiero, al partido, al movimiento, para allá vamos, también, pero, no me refiero a eso, me refiero al color de piel, todavía alguien te dice, pero yo soy moreno, claro, por eso, mamón, eres moreno, qué importa, si eres más claro, menos claro, no hay, ninguna diferencia, todas y todos, valemos, por igual, sin importar el color de piel, y tampoco vale más la gente, por su acumulación de riqueza, a veces, el crimen organizado, es por ahí, por donde logra, enganchar a la gente, no sólo por la necesidad, sino por la ilusión, de que va a acumular, mucho dinero, pero, miren, ni todo el dinero del mundo, te compra un segundo más de vida, en esta tierra, desnudos, llegamos, y con lo puesto, nos vamos, decía mi abuela, después de muerta, para qué quiero calzones, o sea, y tenía razón, se murió Servidje, el dueño de Bimbo, tenía miles de millones de dólares, fíjense lo que estoy diciendo, miles de millones de dólares, se murió, no se llevó, ni un pinche gancito a la tumba, no se llevó nada, se lo chupó la bruja, no hubo, no hay diferencia, Carlos Slim, es el hombre más rico del mundo, tiene 95 mil millones de dólares, 95 mil millones de dólares, o sea, cuando llega a votar, nadie le dice, ingeniero, qué chingones, usted agarre 300 votos, vale un voto, no tiene mayor peso, en las decisiones políticas del país, el compañero presidente, que es un hombre excepcional, que es un político, fuera de serie, un voto, no somos el PRI, un voto, es el pueblo, abajo, con la gente, donde está el poder, no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos, sin el apoyo del pueblo, fue gracias a la gente, que en 2018 dijo, se van, basta, estamos hartos, que votaron por el compañero presidente, reconocieron el 53% de los votos, el INE se adorna, y dice que gracias a ellos, no, gracias al pueblo, gracias a la gente, que está empujando, este proceso, de transformación, de la paz, así es que tenemos que acabar, con el racismo, tenemos que acabar, con el clasismo, tenemos que acabar, con toda desigualdad, fíjense, cuando nuestro gobierno, empezó, 16 personas, 16 seres humanos, 16 mexicanos, tenían, 143 mil, millones, de dólares, que quieren tanto, dinero, ahora son 15, y tienen, 161 mil, 300 millones, de dólares, 161 mil, 300 millones, de dólares, es una, locura de dinero, ni nos cabe, en la cabeza, lo que eso es, y hay gente, que carece, hasta de lo fundamental, eso no puede ser, tenemos que llevar, la atención médica, hasta el último, rincón de la patria, como ha dicho, el compañero presidente, con buen servicio, para la gente, con los medicamentos, necesarios, con toda la, infraestructura, pero sobre todo, tenemos que llevar, mejores condiciones, de vida, muchas gracias, mejores condiciones, de vida, para que la gente, se enferme menos, me acaban de pasar, una agüita, de naranja, o que chingada, pero la gente, en vez de agüita, se chinga, su coca cola, de dos litros, yo le digo a la gente, oigan, tú le darías veneno, a tus hijos, no, a tus hijas, no, pues se lo das, la pinche coca cola, que tiene más veneno, que una víbora, de cascabel, no, no, yo tomo de dieta, pues está peor, cabrón, o sea, el otro día, tocando puertas, en Iztapalapa, andaba yo en campaña, hace ya rato, y salió un hombre, echando pestes, del seguro social, no, me atendieron muy mal, pinche seguro social, por su culpa, me cortaron una pierna, y le digo, oye cabrón, eres diabético, ¿verdad? Sí, me dice, y tienes una pinche coca, de dos litros, ahí abajo, ah, si yo mi coca, no la perdono, pues te van a mochar la otra, cabrón, o sea, ¿cómo? Pues sí, eso, nosotros queremos, que el médico haga milagros, que nos resuelva cosas, que nosotros mismos, estamos generando, ahora que andaba todo mundo, alarmado con el bicho, eran simpáticos, los fumadores, sabían que el pinche bicho, te ataca los pulmones, traían su cubrebocas, se lo bajaban, le daban una calada al cigarro, y se lo volvían a subir, no se fueran a morir, no bajó ni madre, el consumo de tabaco, entonces, pues esas cosas, oye, voy a decir su nombre, decía, no hombre, fui el otro día, y tomé ron, y tomé whisky, y tomé brandy, y tomé cerveza, y tomé no sé cuántas cosas, y en la madrugada, que llegué a mi casa, me tomé un vaso de agua fría, no sabes el daño, que me hizo la pinche agua fría, no, sí cabrón, el alcohol, te había caído, a toda madre, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, una serie de hábitos, una serie de cosas, para también mejorar, las condiciones, no solo es que la gente, tenga buen ingreso, tenga buenas condiciones de vida, sino también, erradicar, y una cosa, que no quiero dejar de comentar, lo comento en todos los lugares, tenemos que erradicar, la violencia en contra de las mujeres, compañeros, y compañeras, no debe seguir, que a la mujer, se le hostilice, se le acose, se le violente, se le golpee, se le abuse, se le abuse sexualmente, se le viole, se le asesine, por ser mujeres, y esa violencia, muchas veces, empieza desde casa, no es un asunto de arriba del gobierno, desde las familias, no pocas mujeres, son agredidas sexualmente, o hasta violadas sexualmente, en su casa, por un familiar, por un vecino, por un amigo, por una gente cercana, miren compañeros, varones, ¿quién de nosotros, hoy en la mañana, está haciendo calorcito, ¿quién en la mañana, se preocupó, de cómo iba a salir vestido, para no provocar, a una mujer, para que una mujer, no te fuera a acosar, una mujer, no te fuera, a querer violentar, no te fuera, a agredir sexualmente, no te quisiera, violar, ¿quién de nosotros, se preocupa, por eso, eso nos vale madre, hombres, eso no, no está en nuestra, preocupación, alce la mano, el compañero, que haya sido agredido, sexualmente, por una mujer, no que se lo madre, su mujer, no, que haya sido agredido, sexualmente, bueno, alce la mano, la compañera, que nunca, haya sufrido, una agresión, sexual, de un hombre, se dan cuenta, compañeros, todas las compañeras, todo el tiempo, están sufriendo, agresiones sexuales, desde cosas, que parecen muy sencillas, como que saludan, y el cabrón, no le regresa la mano, ya cabrón, ya acabó, ya, que te jala, para darte el beso, a huevo, que te da el beso, cerca de la boca, que te agarra una nalga, ay, fue sin querer, que te da una remón, ay, iba pasando, y de ahí para arriba, eso se tiene que acabar, andaba yo en Puebla, andaba un compañero, bien acalderonado, en la asamblea, dice, pues si les gusta, pues si cabrón, pero con quien ellas quieran, no es contigo, no es a huevo, debe ser una relación, de mutuo consentimiento, se debe respetar, el derecho, de la libre sexualidad, de las mujeres, y el tema fue, el derecho, a decidir, sobre su cuerpo, miren, a ningún varón, nos pueden obligar, a ser padres, no hay manera, si uno no quiere, no hay forma, ahí anda el compañero, convenciendo a la mujer, la convence, la embaraza, se embarazó, sola, milagro, la virgen, y se da la fuga, el cabrón, y se queda la mujer, con la responsabilidad, no, 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 eso no debe continuar, la mujer, debe decidir, cuando quiere ser madre, porque a veces, ni siquiera son mujeres, son niñas, de 11, de 12, de 13, de 14, jovencitas, de 15, 16, 17, que se les obliga, a parir, o mujeres, aquí en Aguililla, las mujeres, hoy, aquí, ahora, interrumpen, el embarazo, con o sin nuestro consentimiento, y ponen en riesgo, la salud, la libertad de la vida, y eso se tiene que acabar, tenemos que generar, condiciones, para que, eso se dé, sin todos estos riesgos, y hay compañeros varones, que me dicen, yo no estoy de acuerdo, bueno, compañero, pues si no está de acuerdo, está muy sencillo, no embarace a nadie, porque un hombre puede embarazar, a 365 mujeres diferentes, una cada día del año, o más, hay quien dice, que un hombre puede embarazar, hasta 7 mujeres al día, yo no lo creo, pero si conocen a alguien así, no lo dejen ir, es una fuerza, de la naturaleza, y una mujer se embaraza, una vez al año, una vez al año, entonces, si un compañero, no está de acuerdo, es muy sencillo, en mí que es el tilín, o hágase la vasectomía, y haz un solucionado, si una mujer, no está de acuerdo, no la van a obligar, es un derecho, pero todas y todos, debemos tener, las mismas oportunidades, las mismas libertades, voy cerrando, compañeros y compañeras, tenemos mucho por hacer, hay mucha desigualdad, mucha injusticia, mucha desesperanza, a pesar de todo lo que ha hecho, el compañero presidente López Obrador, que es mucho, todo lo que se comprometió, se está haciendo, falta muchísimo, aún, por hacer, yo, termino, diciéndoles, por qué creo, que la derecha, no nos va a derrotar, porque tenemos, a los dos líderes, más importantes, que tiene, este país, el compañero presidente, que es un político, fuera de serie, que es un hombre, excepcional, pero él, con todo cariño, y respeto, no es el líder, más grande, que tiene el país, el líder, más grande, que tiene el país, es el pueblo de México, politizado, organizado, en pie de lucha, fíjense, digo que termino, pero esto sí, quiero comentarlo también, estaba leyendo, el programa, del partido liberal, mexicano, que hizo Ricardo Flores Magón, encabezando, ese grupo, el primero de julio, de 1906, y decía, debemos poner, en nuestro programa político, que el gobierno, no va a ser honesto, pues no, es obvio, que debe ser honesto, y debemos poner, en el programa, que va a respetar la ley, pues no, es obvio, que debe respetar la ley, y lo va a hacer, se preguntaba Flores Magón, y decía, no, el pueblo, es el que debe vigilar, que se respete la ley, que se trabaje, con honestidad, que se sirva al pueblo, que se haga, con dedicación, porque, miren, los que estamos, en esta lucha, en esta, gran revolución, sin violencia, que es la cuarta transformación, somos, la inmensa mayoría, hijas, e hijos del pueblo, pero, a veces, hay a quien se le olvida, bueno, está Silvano, de un origen, muy humilde, un hombre, que hizo una cosa, excepcional, llegando a la gubernatura, de Michoacán, y llega, para enriquecerse, llega, para chingar al pueblo, llega, para traicionar, su origen, pues eso, no es lo que, queremos, nosotros, queremos, que las mujeres, y los hombres, surgidos del corazón, del pueblo, cuando tengan, responsabilidades públicas, sepan servir, con honor, con compromiso, con principios, con honestidad, con entrega, a nuestro pueblo, pero el pueblo, debe estar vigilante, debe estar vigilante, para que si no lo hace, lo guiten, y pongan, a quien verdaderamente, quiere servir al pueblo, y si lo hace, lo apoyen, aún con más fuerza, para que puedan, alcanzarse, los objetivos, que se están planteando, en fin, no me tardo más, ustedes ya han tenido, una jornada larga, ya veo, que algunos, están haciendo, visco, porque es más, que todavía, no, no han, tenido oportunidad, de ir a echarse un taco, yo les agradezco, mucho, de verdad, la invitación, no iba a venir acá, no estaba programado, yo tenía una gira, el fin de semana, con nuestros compañeros, sábado y domingo, vamos a estar, en, Uruapan, en, la feria de las piñas, creo, se cuidan, de los melones, ya estoy cambiando, yo las piñas, allá en otro lado, este, exacto, y en Oaxaca, también, y voy a estar, el domingo, en Zamora, muy cerca, de la tierra, de mi padre, ahí en Tangancí, cuaro, está muy cerquita, a un lado, del lado, Camé, cuaro, luego en Morelia, cerramos en Cuitseo, entonces, yo, este, me comentó, esa compañía, caldeza, que iban a tener, esta reunión, y vi, que estaba retirado, porque si, está retirado, y dije, bueno, ya dije, fue lo primero, que dije, pero no solo, exacto, llegaste tarde, en el ocaso, de mi vida triste, ya dije, que la carretera, está toda madreada, y que hay que ver, que la pongan, en buenas condiciones, pero no, no solo eso, hay que hacer, el tren, que llegue a todos los lugares, el ferrocarril, porque eso sería, económico, no contaminante, rápido, y desarrolla, la actividad económica, el pueblo, porque los cabrones, gobiernos del PRI, y luego los del PAN, dijeron, privatizaron, Cedillo, el ferrocarril, diciendo, que iba a ser, el más moderno, del mundo, y es tan moderno, que es invisible, no existe, el ferrocarril, de pasajeros, ayer, que veníamos, de, de, de Cuitseo, a Ciuroapan, lleno de trailers, de doble remolque, que ponen en peligro, la vida, que hacen pedazos, las carreteras, no, hay que rehacer, el ferrocarril, hay mucho por hacer, escuelas, centros de salud, centros de desarrollo, centros deportivos, centros culturales, ya dije, un cine, un cine, del pueblo, para el pueblo, que el pueblo, lo maneje, para que la gente, se acerque, esa forma de arte, y sueñe, y piense, y vea, y conozca, y se abra, la, el criterio, y la opinión, se enriquezca, la visión de la gente, pero fue lo primero, que dije, lo de la, lo de la carretera, así es que yo, les agradezco mucho, de verdad, que nos hayan, este, esperado, a las cuatro de la tarde, que era la hora, en que yo quedé de llegar, les quiero agradecer, su bienvenida, les quiero agradecer, su presencia, es la primera vez, que estoy aquí en la guililla, pero no va a ser, la última, aquí nos vamos, a seguir viendo, vamos a seguir empujando, y quienes me quieran ayudar, les pido una cosa, muy sencilla, pongan en su ventana, y su, o su puerta, una cartulita, que diga, Noroña es pueblo, o el pueblo, decide, Noroña es el que sigue, porque yo no traigo, no traigo dinero, no traemos, más que el corazón, en su lugar, luego hay gente, que me habla, ya no, se me está olvidando, darles mi número telefónico, ahorita se los doy, me hablan y me dicen, cómo va, cómo va, qué, cómo va la campaña, yo me hago, bueno, pues va muy bien, no, no, pero cómo está, pues cómo está, pues está toda madre, la gente va respondiendo, pero lo que quieren saber, si va a haber pago, no, y entonces, ya que me dicen, no, pero qué, va a haber salario, no, le digo, no traigo yo ni un pinche guinto, yo te voy a dar un diplomota, que diga que te quiero un chingo, cabrón, y que te estoy muy agradecido, pero no, no traemos nada, entonces, y luego hay quien me dice, bueno, bueno, pero yo quiero ser alcalde de Aguililla, bien, por ti, cabrón, pues voy a convencer a la gente, porque yo no te voy a imponer, o sea, debe ser el pueblo, el que decida, entonces, quien me quiera ayudar, pongo una cartulina, para que antes de que se haga la encuesta, pues sea muy claro el apoyo de la gente, las invito, los invito, quienes nos puedan acompañar, el 18 de marzo, compañero presidente, va a encabezar en el Zócalo, una manifestación muy importante, celebrando la expropiación petrolera, estamos recuperando, vamos a recuperar todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, aire, viento, sol, todo, y lo vamos a poner al servicio de nuestro pueblo, todo vamos a recuperar, todo, y ahí les va mi número telefónico, con eso cerramos, no me hablen para saludarme, no, no es para socializar, no me hablen para preguntarme cómo estoy, estoy bien, cuando esté mal, lo van a saber, ni me hablen para checar si es mi número, hay quien no cree que es mi número, y me habla, ¿qué pasó? Ah, si eres tú Noroña, pues sí, cabrón, ni modo que sea el vecino, pues yo te estoy dando mi número, ¿quién más va a ser? Si algo se atora, y yo puedo ayudar, con mucho gusto lo hago, ahí les va mi número, anótenle, quien quiera también, 55, 35, 25, 83, 99, lo voy a repetir, 55, 35, 25, 83, 99, pues muchísimas gracias, de verdad, por su asistencia, por acompañarnos, les mando un abrazo, y aquí, nos vamos a seguir encontrando aquí, y en la lucha, en estos tiempos, por venir, que no van a ser fáciles, pero que va a seguir avanzando, nuestro movimiento, para llevar, como ya lo dije, justicia social, oportunidades, igualdad, libertades, hasta el último, rincón, de la patria, de Aguililla, por supuesto, que no será, la excepción, hasta acá, llegarán todas estas, oportunidades, hay una compañera aquí, que quiere hacer un comentario, que me hagan, se funciona a veces, órale, pero que te presten un micrófono, si no, no se va a oír, a ver, préstenle un, préstenle un, préstenle un micrófono, ahí está, a ver, está diciendo la compañera, que lo que se haga, se haga bien, que todavía, ella dice, que se acaba el gobierno, ya está valiendo madre, a veces, ni ha acabado, y ya está valiendo madre, la obra, pero, eso, pero, yo quiero nomás, decir, que no somos iguales, no somos lo mismo, nosotros, nosotros, hemos estado, en la lucha, toda la vida, yo, quien no me haya visto, póngale ahí, Noroña, García Luna, y verán, como nosotros, si nos hemos jugado, por cambiar el país, y todo lo que se haga, para el pueblo, se va a hacer bien, va a ser lo mejor, para la gente, nosotros, estamos comprometidos, con eso, es más, no debe haber negocio, ni con la educación, ni con la salud, del pueblo, y voy a decir algo, que no he dicho, en ningún lugar, ya esas pinches, carreteras privadas, se deben acabar, todas las carreteras, públicas, porque deben ser, de muy buena calidad, y al servicio, del pueblo, nada de estarle, cobrando a la gente, por lo que es, necesario, en todos los lugares, debe haber, buenas carreteras, públicas, y insisto, que yo estoy convencido, que hay que construir, el ferrocarril, reconstruir, el ferrocarril, a lo largo y ancho, de la patria, hay mucho por hacer, compañeras, compañeros, mucho, pero, ahí vamos, ahí vamos, avanzando, va a ser la gente, la que decide, si quiere que, le metamos el aceredador, a esta revolución, sin violencia, o no, les mando un abrazo, muchas gracias, por su atención, gracias, gracias, gracias,